Voy a empezar aclarando dos puntos, me han llegado que si ya soy un come grillos Ah, come grillos, esto es referente al mexicano que si come... Creo que le dicen chapulines, ¿no? Sí, los chapulines, me imagino para la gente que esté viendo el video y nos quiera comentar me imagino que se refirirá a los chapulines Sí, sí, que son conocidos Que son muy conocidos en México En primera no son grillos, hay que investigar un poquito más, son chapulines Ah, estamos bien, viste, viste Cuesta lo que te cuesta tu cara Un mexicano si haces esto con 30 pesos, ¿qué te pasa? Ya está muy hater ya Sí, 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 muy hater ya Ya está muy hater ya Y estaría mal que no sientas orgullo por cosas de tu país Si naciste ahí, eres de ahí Y culturalmente siempre has comido esas comidas No vas a estar criticándolas, pues, ¿no? Claro, claro Hola, ¿qué tal familia? Estamos en un nuevo video para el canal Hemos vuelto Ya no sé si esto parece una saga o qué O debe ser Un poco, un poco saga Pero hemos vuelto con nuestro amigo mexicano El que siempre renea No, perdón Nuestro amigo argentino El que siempre renea De los argentinos que viven allá Porque es un argentino que vive en México Sí Y siempre está renegando de cosas que dice la gente Argentina No todos, ¿no? Obviamente porque sabemos que No todos hablan mal de México Y lo hemos dicho muchas veces La gran mayoría de argentinos no tienen ningún problema con los mexicanos Pero sí es verdad que han habido cosas que han comentado argentinos Y que mi compatriota argentino ha salido a defender a México Porque él vive en México Claro Lo ha dicho en su primer video que vimos Y este ya es el tercero No sabemos qué es lo que va a decir ahora ¿Qué habrá pasado? No sabemos con qué estará enojado Pero vamos a ver qué es lo que dice No sé exactamente qué es lo que va a pasar Pero bueno A ver, a ver Nada, vamos con el video No sin antes añadir que estamos en una meta de 100.000 suscriptores Estamos cerca de los 90.000 ya Increíble el apoyo que está recibiendo el canal últimamente Así que muchas gracias a todos Y suscríbanse para ver si Con lo máximo Yo diría que en un par de meses Así como está Y llegamos, ¿ah? Sí, sí Así que Estamos cerca, estamos cerca Ojalá lleguemos para hacer algo especial para los 100.000 Pero bueno, vamos con la reacción ¿Qué habrá dicho? ¿Cómo se llamaba? Gastón Gastón, Gastón Ya me acordé Hola, soy Gastón Gastón Capestrín Y bueno, sigo Ya saben, acá en México Un lugar maravilloso Ay, qué cosa tan bella Es maravilloso Despertí de la siestita Y al rato nos vamos al boliche Bueno, acá en México se le dice el antro El bar La cantina Pero bueno Estoy viendo algunos mensajes que me llegan Que soy un vendepatria No sé, la verdad es que La verdad por mí lo que piense el argentino Me chupa un huevo Me vale No, no me importa Como dice acá el mexicano Me vale madre Pero bueno Voy a empezar aclarando dos puntos Me han llegado que si ya soy un come grillos Ah, come grillos Esto es referente al mexicano Que si come Creo que le dicen chapulines Claro, porque le dicen chapulines Me imagino para la gente que esté viendo el video Y nos quiera comentar Me imagino que se refirirá a los chapulines Sí, sí, que son conocidos Que son muy conocidos en México Yo no los comería Por cuestión de gustos nada más Claro Pero hay gente que lo come Y hay gente que no Pero se respeta Acá por ejemplo Acá en Perú Se come un gusano Que se llama suri Sí, se come vivo Yo tampoco me lo comería Pero es parte de la cultura Claro, y es parte del gusto también Exacto Como en Japón Que se comen los pulpitos También esos chiquititos No, no solo eso Hay muchas cosas A los argentinos Hasta reventar cosas en el piso Porque los mexicanos Se meten con la economía Les dicen cosas terroríficas Bueno, no son los mexicanos Son los brasileños Los paraguayos Los chilenos Los peruanos Los bolivianos Todo el mundo Todo el mundo Pero bueno Está ahí En primera no son grillos Hay que investigar un poquito más Son chapulines Ah, estamos bien Viste, viste Cuesta lo que te cuesta Tu casa Por así decirlo En la Argentina Entonces no es algo Como que hay Un español me dijo Recién caigo Por eso el chapulín colorado Claro La santenita Ay, qué tonta Después de tantos años Mira lo que me doy cuenta Alonso ¿Puedes creer? Qué burla que soy Claro, por el chapulín colorado Por el chapulín Claro Los chapulín Ay, no, Dios mío Siempre se aprende algo Bueno, sí Después de tantas veces Que hemos visto el chapulín colorado Después de cincuenta y tantos años Bueno Creo que sí, la verdad No es algo como que hay Un español me dijo Que la harina del chapulín Se la llevan a España Para hacer galletas Ah, mira Para hacer Para empanizar Ya sabe El panquecito Y todo esto Viste para empanizar La gastronomía en México Está en los primeros lugares Y es maravillosa Como la peruana Pero no viene La Argentina Grande, grande Sabe, sabe Tanto la comida mexicana Como la comida peruana Internacionalmente Son muy reconocidas La comida peruana también Yo sé de muchos mexicanos Sí, sí, que saben Que nos han contado en los directos Que han comprobado comida peruana Y han venido a Perú a comer comida Y dicen que es increíble también Sí Y bueno Y bueno Como la gente sabe Tanto la comida mexicana Como la comida peruana Internacionalmente Es muy buena Es muy variada Muy reconocida Muy variada Presumir su asado Y es que en México Y en todo el mundo Hacen asados Es más En el norte del país Aquí en México Lo Lo ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Los regios Los de Monterrey Tienen asadores Del tamaño del cuarto De tu vieja O sea Se hacen unas cosas Impresionantes En el mocillo sonoro En Sinaloa O sea México además Son 70 estados 70, 80 estados O sea es enorme No te alcanzaría toda la vida Para venir a conocer todo México Entonces Me impresiona Y luego Salen los argentinos Y presumen esto Oludo Dejate Hasta vergüenza Me da ¿Cómo le vas a presumir esto A un mexicano? ¿Y le vas a decir Que los sanduichitos De mi gajón Son caros Un mexicano Se hace esto Con 30 pesos ¿Qué te pasa? Ya está muy hater Sí, sí, sí Muy hater Ya está muy hater Es como que Yo creo que ¿Sabes qué pasa? Que muchos argentinos Deben haberlo Haberlo criticado Y ya está muy hater Ese es sándwich de miga Creo Si no me equivoco Es muy rico Es buenísimo Es buenísimo El tema Es que no hay que comparar Las gastronomías Claro Tanto lo que hay en Argentina Como por ejemplo El asado Que también Lo mencionó El sándwich de miga Las parrillas Empanadas Las pastas Todo lo que hay en Argentina De su astronomía Es muy rico Y todo lo que hay en México También O sea El tema es no comparar Porque por ejemplo En México No sé si hay algo Parecido al sándwich de miga ¿Qué puede ser? No sé En las fiestas infantiles Acá se usa mucho también Parecido al sándwich de miga Que son los triples Los triples De diferentes sabores De diferentes sabores Que es lo más parecido A ser mucho de miga Pero en Argentina Se hace increíble De todos los sabores Sí, sí, sí Pero bueno A ver si vamos 30 pesos acá Son como 2 dólares Son No Sí, casi 30 pesos Han de ser Sí Un dólar Y 70 centavos ¿Qué sé yo? Con eso Un mexicano Se hace esto Y además Le pone Lo hace grande Hasta No O sea Te hace un Un edificio De departamentos De eso O sea La verdad es que Yo no lo entiendo ¿Cómo le vas a O sea El mexicano Necesita esto Nomás Necesita que Le presumas esto Para hacernos Pedazos Para seguirse burlando No, no puede ser Dejate Joder Esos sándwiches Se los daba yo A mi abuela O sea No, no, no O sea O sea Mejor hubieran presumido Avena con agua No, no puede ser Está reolido Ay Se fue, se fue Bueno A ver Creo que ha sido Su video más hater Sí, sí, sí Bien hater Bien hater Bien hater Mi amigo Supongo que se referiría Que deben haber Argentinos Como presumiendo De cosas De comida Que hay allá En Argentina Claro Que es típico Uno siempre Uno siempre No presume Pero siente orgullo Y estaría mal Que no sientas orgullo Por cosas de tu país Si naciste ahí Y eres de ahí Y culturalmente Siempre has comido Esas comidas No vas a estar Criticándolas pues Claro, claro El tema La parte que sí estoy de acuerdo Es la parte de los grillos Sí Que bueno Se respeta O sea Claro No está bien Como que burlarse De un país Porque comen grillos Claro Porque Bueno Chapulines Chapulines Porque al final Es parte de la gastronomía Así como Se come Cualquier otro tipo De animal O comida O un insecto Acá también se comen Hormigas grandes Acá también se comen Hormigas Hormigas El gusano ese vivo Que se llama Suri 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 Siri va a decir Siri no Siri No Suri 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 Y son Parte de la gastronomía De los países también O sea Es algo que Si a ti no te gusta Por ejemplo Yo no me comería Un 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 Chapulín Ni un Suri Mira si todavía La que escoger Hasta me comería Antes un Chapulín Que un Suri Claro Debe estar Tostado Y crudo Pero el Suri El Suri Está vivo Es como un gusano Todo gordo Así que Si Medio baboso Y encima te lo tienes Que comer vivo No me puedo morir No puedo No puedo comerme Un animal vivo De ninguna especie No también lo hacen Cocinado Pero no sé No podría Creo También También Pero Nada Yo creo que En el tema de gastronomía Siempre hay que respetar La gastronomía De cada país No está bien insultar Obviamente Nuestro amigo Gastón En esta oportunidad Ha estado un poquito Más sensible Como que le ha afectado Mucho Lo de la pandemia Si Si Pero bueno De vez en cuando Dice cosas Que son ciertas De algunas cosas Que por ahí Dicen los argentinos Pero Nada Quiero saber Que opinas tú En los comentarios Sobre la gastronomía Argentina A ver Que opinan los mexicanos Sobre la gastronomía Argentina Que a lo mejor No es tan No Y quizás no es tan conocida Pero tampoco Es que solo es el asado Está el puchero Que es como una sopa Hay un montón De sopas tradicionales Guisos Guisos así de casa también Lo que pasa Es que no es tan conocida Y si Es verdad Que no es tan Tanta variedad Como Perú O sea O como México Si a mí me dices Como México también Como México Si me dices Argentina Perú o México Argentina No tienen Ni la mitad de variedad De lo que tienen Ni una cuarta parte creo Es verdad Sí Pero bueno Nada Si te gustó el video Deja tu like En la campanita Suscríbete Suscríbete Que es muy importante Para llegar a la meta Y nada Esto ha sido todo Adiós ¡Suscríbete!